Recordemos que el voto de las redes sociales, arroba, en contacto, con avisa, son 5 puntos al total, al puntaje final. Así que todavía no está dicho chicos, la decisión está en manos del público. Chicos, ¿cómo se siente el último llamado al público para que vote por ustedes? No, la verdad... ¿Qué? 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 Emocionada. Mira, mira, mira. Me siento así como que me voy a la presidencia. Tal cual, eso dijimos hace un momento, casi como voto al presidente. Yo he sido, quiero ser completamente honesto, he sido uno de los que en algún momento ha estado viendo tantos realities que dan en todos los canales. ¡Ahora me entiendes! Y luego me dicen como que, ay, por favor, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el drama? ¿Qué pasa? Ahora que estoy involucrado en esta competencia, le decía con la gente que está hablando aquí en el canal, he tenido ganas de llorar, he tenido impotencia, he tenido un montón de emociones juntas. Sobre todo porque tú sientes que tienes atrás a muchas personas que están esperando un resultado de ti. Lo he dicho, lo voy a volver a decir, es parte del trabajo, es simplemente una actividad más. Sin embargo, tengo ese peso de que el público me está apoyando, me está repaldando y que quiere. Mi mamá que lo toma muy en serio y dice, no, hijo, yo quiero que tú ganes. Estamos totalmente igual en ese mismo sentir, uno cuando hace esto lo hace con tanto cariño, obviamente para ustedes en casa, para que lo disfruten, pero les metemos alma, vida y corazón. Y saben qué, detrás de nosotros hay un equipo humano y técnico precioso, gracias a todo el equipo de operaciones que practicaron con nosotros los bailes, gracias a nuestros coreógrafos, gracias porque pusieron el alma y a nuestras familias. Un merecido aplauso para toda esa gente que me gusta. Un aplauso para la gente que me apoya y ahí están siempre. Mi mami, te amo, me está mirando, te amo mami. Y bueno, a ver. A ver, yo los invito a que se cojan de las manos, chicos, porque estamos ya, creo que es el momento decisivo. Nunca pensé que iba a llegar a esta parte en la que yo no sufría por la nominación. Vamos a ver, ¿cómo siguen las votaciones en redes sociales? Vamos a cerrar votaciones, se cierra el ingreso de los mensajitos a la cuenta de Encontacto, porque ya se va a decir el resultado final. A un minuto treinta, además de cerrar nuestro programa, tenemos que anunciarles cómo están las votaciones por parte del público que finalmente tiene el voto final. Lo ponemos en pantalla, en el momento que usted lo diga. Producción, Gaby tiene 19.100 votos. ¡Bravo! Y Henry Bustamante. Rodolfo Bustamante tiene... ¡19.200! ¡Bravo! Los dos, definitivamente les damos un aplauso para los dos, de verdad. A mí la verdad es que yo les agradezco mucho, porque es parte del público y lo tomo con muchísimo cariño. Es la primera vez que me pasa esto, pero obviamente Gabriela es una mujer que baila realmente y lo hizo súper bien, que fue una coreografía excelente. Él es la ganadora, mi querida Gaby. Yo solamente quiero agradecerle al público por ese respaldo, pero... ¡Qué verano! ¡Qué verano! ¡Eres que lo merece realmente! Solo porque soy emocionada, que soy sincera, porque gracias a todo el público, porque es cierto que siento como mujer que he despertado en ustedes el monstruo que llevaban dentro. Así que lo felicito.